Yo muchas noches sentía, cercano ya al día, tus pasos reenlazadas Gracias a Dios que ha llegado, que no te ha pasado ninguna cosa mala En tus manos una aroma que trasminaba como el clave Pero yo lo echaba a broma porque era esclava de tu querer Que me entretenió las cosas del juego Y yo te decía cerrando los ojos lo mismo que un ciego No tienes que darme cuenta Así es que yo te creo Yo voy por el mundo a tienda Desde que te conocí Llevo una venta en los ojos como pintan a la fe No hay dolor como esta gloria de estar queriendo sin ti Mi corazón no me engaña Y a tu caria se entrega Duerme y tranquilo se engaña Que te estoy queriendo a ciegas No sé qué mano cristiana Abrió una mañana mi puerta de repente Los que partió mil pedazos como un nabazo Y venga de la frente Me quitaron la cera Con un cuchillo de compasión Y yo iba solo por la cera Sin lazarillo mi corazón Toda esa mentira Lo afirmo y la apruebo Y yo te decía queriendo ponerme La venta de nuevo No tienes que darme cuenta Que no te las he pedido Quien va por el mundo a tienda Llevo a los rumbos Yo perdí Dios me clavará en los ojos Al filer de cristal Pa' no verme cara a cara Contigo y con tu cuerda Mientes de noche y de día Y a jurarme falso llega Sigue mintiendo alma mía Que te estoy querida Que te estoy querida Que te estoy querida Muchas gracias Muchas gracias Aquí se canta Con de la gracia Con de la gracia